Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Volvemos a estar en nuestro, pues bueno, escenario habitual Y atentos todos porque vengo a aclararos de una vez por todas Esta polémica que ha surgido, esta polémica inútil bajo mi punto de vista Pero que muchos le están dando muchas, muchas vueltas Y es la resolución a la que funcionará la joya de la corona de Microsoft Como es Quantum Break Y atentos porque después de mucho investigar, después de mucho ver Después de ver, pues bueno, páginas y analistas que ya han probado el juego Y sobre todo que la han analizado Se puede llegar a la conclusión de que Quantum Break funcionará a 1080p y a 720p Y es que ahora lo explicaré, ¿cómo puede ir a dos resoluciones, Prieto? Remedy lo ha confirmado Se han cansado de confirmarlo De hecho, os voy a poner un montón de fuentes en las descripciones Donde, pues bueno, nada de páginas de territorio nacional Sino páginas extranjeras Donde afirman a que esto será así Como ocurre en otros muchos títulos Algunas partes del juego estarán renderizadas en múltiples resoluciones Como estáis escuchando Aunque habitualmente lo veremos funcionando a 1080p Así lo asegura Remedy La noticia nos llega, pues bueno, después, en medio de toda esta vorágine, ¿no? Esto supondrá que, pues bueno, lo tenéis que tener en cuenta Y, sobre todo, desmitifica, sobre todo, los rumores Sobre que el juego va a ir siempre a 720p Yo no sé si esto es normal, no es normal Pero parece ser Perdón Que el juego Pues bueno, irá a una resolución Pues bueno, en algunas partes del juego a 720p Y que en otras irá a 1080p ¿Dónde va a 1080p? Pues de momento se ha sabido Que el juego en lo que es sus menús En lo que viene siendo Toqueteándolo cuando el juego está en pausa Y en sus menús El juego, pues funciona En 1920x1080 De hecho, en la documentación técnica de Remedy Establece la salida final del juego En 1920x1080 Y es ahí donde hay cierta confusión Porque, pues bueno, todavía queda ver Cuando salga el juego a final Porque, pues bueno Se puede solucionar esto con un parche de salida El día 1 O sea que el juego En su versión para analizar Pues funciona en 720p Y luego, pues el día de esa salida Pues esto mejore, ¿no? Se ha probado que en las escenas En cinemáticas Hay una resolución nativa de 720p Es el resultado Que se han encontrado Múltiples analistas Probadores Que analizan cada píxel de la pantalla ¿No? Hay que decir que Pues bueno Esto Lo que os estoy diciendo Es que no hay más vueltas de hoja Que el juego Pues bueno Representa Presenta 1080p En algunas partes del juego Como menús Y en otras Pues Presenta 720p Si esto se va a solucionar En la Cuando salga el juego Pues seguramente Es posible Que el juego al final Alcance 1080p Sin ningún tipo Tipo de duda De hecho Remedy De hecho Así lo asegura Yo Un poco más Puedo decir al respecto Simplemente Deciros Que el juego Va a 1080p Y a 720p Así Es lo que se han encontrado Que va Algunas partes A 1080p Y algunas partes A 720p Lo veis lógico Pues no lo sé Supongo que esto será Estamos hablando Sin la salida Del juego Definitiva De hecho Yo creo que al final Saldrá a 1080p Sin ningún tipo de dudas Pero Os digo una cosa El juego Luce gráficamente Espectacular Y la polémica Es absurda Sinceramente Gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao